¿Qué tal amigos de Televisión Nacional de Honduras? Les saludo desde la casa donde nació el sabio José Cecilio del Valle. Los invito a conocer parte de su historia. La Casa Valle es el lugar donde nació el sabio José Cecilio del Valle. Construida aproximadamente en 1756 por un ingeniero guatemalteco, su diseño es un estilo colonial, sus puertas de estilo clásico, sus andamios se parecen a un estilo español, su estructura interna es de adobe. La Casa Valle se funda el nacimiento de José Cecilio del Valle, pero antes de esto fue un palacio legislativo del poder de Guatemala, pero que pasó a poder del dominio pleno a los padres del sabio José Cecilio del Valle, dueños y arrendatarios. Este edificio fue fundado en el siglo XVII, su propietario don José Díaz Valle, doña Gertrudis Díaz del Valle, y de la hacienda ahora llamada Santa Elena, ahora de la familia Morán. Estamos en la Casa Valle, en cuna de este prócer, José Cecilio del Valle, uno de los verdaderos próceres, un hombre que luchó con ideas, que no luchó con armas. José Cecilio del Valle realmente es uno de los hombres fuera de serie que hemos tenido en Honduras. En su época él tenía correspondencia con filósofos, tenía correspondencia con geógrafos como Pumbo, era un hombre que entendía de botánico, era un hombre que entendía de política, de economía, era un hombre que entendía de filosofía, abogado, o sea, era completamente polifacético, un hombre verdaderamente inteligente, un hombre brillante a nivel de Centroamérica. José Cecilio del Valle fue un filósofo, político, abogado y periodista hondureño. Realizó sus estudios en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que lo forjaron en el amor a las ciencias y que lo hacían buscar e investigar incansablemente en los libros, los hechos y las cosas. Dicen que José Cecilio del Valle se fue de aquí de Chiburteca a los siete años, a los siete años, y dejaron de, de cómo se llama, las cosas de ellos, porque tenía estas de ganado, que hacienda y todo eso, y quien, cómo se llama, quien quedó viendo, fue la familia de él, que era Dionisio Herrera, gran primo, ¿verdad? Y entonces creo yo que tenía bastante propiedad, se fue a Guatemala, allá creo que fue presidente, candidato de presidente de Centroamérica. En conclusión, José Cecilio del Valle fue una figura importante en nuestro país y en Centroamérica. Fue un personaje histórico y muy admirable por su sencillez e inteligencia en esa época. Cecilio del Valle, entre otras cosas, era un hombre que no era de esos pavos reales ni nada, era un hombre humilde, era un hombre sencillo. Se cuenta una anécdota de que cuando él llegó a Guatemala, ya siendo abogado, ya adulto, cuando se fue a estudiar, siendo niño en la Universidad de San Carlos, llegó y entonces uno que estaban ahí le dijeron, óigame, él le andaba con las ropas arrugadas, se le dijeron, óigame, usted parece que vino entre maletas, ¿verdad? Y entonces se le contestó, sí que entre maletas vine y entre maletas estoy. La ciudad de Choluteca y también conocida como la Sultana del Sur, es una de las ciudades coloniales más antiguas de la República de Honduras. La casa donde nació José Cecilio del Valle, es uno de los lugares muy visitados por turistas nacionales y extranjeros. En la ciudad de Choluteca, para Radio y Televisión Nacional de Honduras, les informó Donaldo Lario.